... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Bueno, la verdad es que nos hemos puesto, diríamos, de temporada. Empezamos una nueva fase en este espacio en la que queremos tratarles a todos ustedes de una forma clara, concisa y concreta los aspectos más importantes de la medicina más vanguardista. En este caso, queremos hablar de una manera especial de la salud. Y es que hay muchas maneras de afrontar un problema. Hoy acudimos a un ámbito muy específico, muy diferente, novedoso para mí, pero en el que he podido comprobar que se tratan a pacientes que tienen problemas y que no soluciona, vamos a llamar, la tradicional y medicina ortodoxa. Vamos a adentrarnos en el mundo de la medicina integrativa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos acostumbrados a ir al dermatólogo, al hepatólogo, al oftalmólogo o incluso al internista. Pero parece que las partes tienen más importancia que el todo. En este caso, vamos a hablar del todo, de usted. La medicina integrativa nace en Estados Unidos a mediados de los años 90. Este modelo de actuación médica combina los logros de la medicina convencional con otras alternativas terapéuticas como la acupuntura, la fisioterapia o la homeopatía. Además, apuesta por el tratamiento del paciente en todas sus dimensiones, psicológica, fisiológica, social y, por supuesto, nutricional, ya que destaca el papel que juega la nutrición en la prevención y curación de las distintas patologías. De hecho, una de las claves de la medicina integrativa es adaptar la dieta a cada caso. Entre sus ventajas, la reducción del consumo de medicamentos y que el propio paciente se convierte en la pieza clave de su curación, contando, eso sí, con la confianza y el apoyo de los profesionales. Bueno, en cierta ocasión acudimos a la consulta del doctor José Francisco Tinao Martín Peña, acudimos a su consulta, y, bueno, se solucionó un problema de una paciente. Una paciente desorientada porque tenía todo tipo de trastornos. Lo cierto es que en muchas ocasiones el iris puede ser la primera señal de una enfermedad reumática, o pacientes que tienen psoriasis, por ejemplo, tienen una artropatía de rodilla. O quizás, por ventura, un hipertiroidismo cursa con delgadez, o una obesidad cursa con hipotiroidismo. Eso es entender las cosas por el todo. Doctor Tinao, muy buenos días. Buenos días. Bueno, realmente a mí me interesa tanto este asunto que me he querido acompañar hoy por Olvido Macías, que es una de las periodistas de la casa. Olvido, buenos días. Buenos días, doctores. Bueno, pues, para que ella también incida sobre... Porque le vamos a apurar un poco. Me gustaría apurarle. ¿Qué es para usted la medicina integrativa? La medicina integrativa para mí es lo que es la medicina integrativa. Yo creo que lo han explicado muy bien en el preámbulo. Es un nuevo modelo que desde la medicina surge, principalmente en la década de los 90, desde la medicina norteamericana, con un objetivo, el tratamiento de las enfermedades crónicas. En estos últimos años, todas las sociedades occidentales han desarrollado un aumento muy importante del número de pacientes crónicos. Y esto ha supuesto también una medicalización acompañada. Como consecuencia de la demanda de los pacientes y también de la propia exigencia de la medicina, está desarrollado este nuevo modelo, que, como bien dicen, fusiona lo que es es la medicina científico-técnica que todos hemos estudiado y que aplicamos con prácticas no farmacológicas al uso y que están, eso sí, debidamente contrastadas. Eso es muy importante para diferenciar lo que es válido de lo que es no válido. Pero yo solo distingo una medicina. Es decir, dos, la buena o la mala, la que cura o la que no encuentra la solución. ¿Por qué tenemos que enredar tanto para explicar la integrativa? Pues porque muchas veces los que hacemos medicina integrativa tenemos que encontrar argumentos por el cambio. El cambio es tan drástico en el concepto de la medicina, es un enfoque tan nuevo que tenemos a veces que recurrir a este tipo de explicaciones. Estoy de acuerdo completamente con usted, contigo, si me lo permites. Claro. Solamente hay una medicina que debe ser la medicina buena, la que cura a nuestros pacientes y la que les ofrece una mayor calidad de vida. Bueno, hemos salido a la calle para preguntar sobre este asunto y luego le voy a dejar en manos de Olvido Macías y prepárese. Pero vamos a la calle a ver qué opina la gente, ustedes, de este asunto. Pues para mí, aparte de que me parezca que la medicina natural sí es muy benéfica, sí la he probado varias veces en productos, por ejemplo, en los herbolarios. Yo más que nada en los herbolarios, pues por ejemplo, muchas veces lo del boldo o a lo mejor semillas de lino o a lo mejor levadura de cerveza o germen de trigo o cosas de esas, aparte de muchísimas más que hay. Sí me parece, o la pastillas de estas de Omega y todo esto mucho más naturales a lo mejor que en las farmacias es que le ponen mucho más químico. Sí la he probado bastantes veces, de hecho lo sigo tomando y me va muy bien. Pues suelo utilizar el tema de la homeopatía porque considero que es una medicina natural y que bueno, si todos los medicamentos, los fármacos se suelen sacar de lo que es las plantas, de la naturaleza, pues creo que la homeopatía no lleva tanta química, no están tan manipulados y sí, sí creo aún en enfermedades a lo mejor más graves o crónicas, probablemente no de una manera tan te suplan a una medicina convencional, pero sí la homeopatía puede ayudar a mejorar y más físicamente, también mentalmente, ¿no? Que te ayude también emocionalmente el hecho de ser algo natural a mejorar. Yo creo que es una medicina alternativa. Si no hay ninguna cosa grave, siempre consultando con el médico, pues es preferible antes de tomar antibióticos, que se yo, a tomar hierbas. Ahora, evidentemente, nunca prescindir de la medicina tradicional, ¿no? Es curioso, pero ya han salido, creo, los beneficios de la homeopatía, tenemos que diferenciar eso. Ha hablado de que no hay que prescindir de la medicina tradicional, usted también tampoco prescinde, ni mucho menos, como no prescinde de la bata blanca, ni de los recursos técnicos, ni de la medicación. Y he probado la medicina natural y dice, me parece muy beneficiosa, pero vamos al lío. Olvido Macías. Pues sobre todo, doctor Tinao, la primera duda es, yo me he quedado un poco así con la duda de, si esta medicina integrativa está más cerca de la medicina homeopática que de la medicina tradicional. Porque habrá gente que diga, uy, esto suena a medicina milagro. Es medicina en estado puro. Yo algunas veces digo que nosotros practicamos una medicina que es la que hacían los médicos de cabecera de antaño, cuando conocían perfectamente a sus pacientes y cuando, por lo tanto, les abordaban desde todos los planos de vista, no solamente desde un plano puramente biológico y con una exclusiva prescripción de un determinado fármaco. Es una medicina científica, porque ya se encarga muy mucho la medicina integrativa de ir incorporando técnicas que están debidamente contrastadas, debidamente publicadas. Un ejemplo es el consorcio americano de escuelas de facultades de medicina donde se está enseñando medicina integrativa. Más de 50 facultades de medicina en los Estados Unidos. Estoy hablando de Harvard o de la Universidad de Yale. Y en Europa hay una asociación europea de medicina integrativa. Cinco congresos. ¿Y por qué no se tiene en cuenta esto, por ejemplo, los ambulatorios? Porque uno llega allí y muchas veces tiene la idea de que es un número, de que te dan un medicamento que es el, digamos, medicamento estándar para todos y a veces uno se va como diciendo ¿realmente esto me viene bien? ¿Es más singular, más personalizada la medicina integrativa? Es una medicina absolutamente personalizada. Es una medicina en donde el concepto del protocolo, es decir, clasificar al paciente bajo un concepto determinado y, por lo tanto, aplicarle un programa terapéutico que se usa a todo el mundo, se obvia. Eso se elimina. Se identifica y se individualiza. Es una medicina que ojalá las administraciones sanitarias la conocieran. Nosotros estamos dispuestos y creo que otros médicos que hacen medicina integrativa en España a ofrecernos para enseñar, para poder aplicarla o para hacer unidades experimentales. Porque el día que la administración pública comprenda y entienda esta medicina va a ahorrar muchos costes. Usted ha hablado de protocolo y la pregunta es imagínese que llega a su clínica un enfermo de alergia que tiene un brote de asma. ¿Qué se hace con él? ¿Se le da un medicamento tradicional mezclado con algo natural? Cuéntenos, anda. No, lo primero que hacemos es volver a recuperar la fantástica historia clínica, rigurosa, larga, en donde el paciente nos cuenta todo. Nosotros empleamos, lógicamente, cerca de una hora, a veces hora y cuarto, en la primera consulta de nuestros pacientes. Es una medicina en donde interesa todo. Doctor Beltrán antes comentaba con acierto cómo desde la medicina interna se hacía este enfoque que nosotros los integrativos reproducimos ahora. Nos interesa en un paciente no solamente sus problemas alérgicos, sino también sus problemas intestinales o si duerme. Bueno, doctor Ramírez, yo tengo aquí anotado, después de las preguntas tan acertadas en el sentido de proximidad, ella pregunta cosas que interesan y usted está contando como si se defendiera. Me explicaré. Está poniendo en valor la medicina integrativa. Yo pongo en valor, yo he ido a su consulta con una paciente y usted la ha curado y no la curaba nadie. Por eso está usted aquí. Bien. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de decir que la medicina oficina...? Es que solo hay una medicina. ¿Ustedes qué hacen con la obesidad? La obesidad nos inundan con las dietas. Y todo el mundo va a ver qué dieta es buena. ¿Es la obesidad en medicina integrativa solo la dieta? No. Cuéntelo. Para nosotros la obesidad debe abordarse de un aspecto global y de aspecto, por ejemplo, psicológico es fundamental. La relación que las personas tienen con la nutrición y la comida ejerce un elemento clave. Esa es para nosotros el aspecto esencial. Luego podemos, desde luego, incluir otros temas. Por supuesto, nuestros pacientes deberán llevar una dieta, deberán llevar un programa de ejercicio físico. Pero normalmente nosotros el ejercicio físico no lo prescribimos como se suele hacer desde la medicina. Haga usted ejercicio físico. Al paciente hay que enseñarle un programa determinado, hay que llevar un auténtico asesoramiento, hay que hacer esto que desde los anglosajones dicen el coaching, el seguimiento, el tutorizar a ese paciente. Eso conlleva tiempo, conlleva proximidad con el paciente y conlleva también máxima empatía. Hablaremos de matizaciones para que todo el mundo entienda algunas cuestiones que son básicas y elementales. En este momento vamos a la actualidad, si me lo permitís, y luego volvemos sobre este asunto. Y es que, en realidad, en esta casa siempre tenemos un interés muy especial por la epidemia, no solo del siglo XXI, sino del futuro. Es la obesidad infantil. La báscula no baja y sigue recogiendo que uno de cada cuatro niños españoles menores de nueve años es obeso. Y la estadística sigue siendo la misma. Hoy en el Ministerio de Sanidad se han registrado estas firmas con buenas intenciones. Representantes de la industria de la alimentación, las bebidas, restauradores y responsables de la distribución se han comprometido a ampliar el Código PAOS, un código de autorregulación de los anuncios publicitarios dirigidos a menores, dan un paso más. Y el deseo ahora es controlar los spots de alimentos y bebidas que ofrece Internet y que están destinados a los más jóvenes. Garantizar que los contenidos publicitarios sean seguros y adecuados para ellos, para los pequeños, que no les induzcan a engaño ni a comportamientos peligrosos para su salud. Velarán para que la información que Internet ofrece sea veraz y fomente hábitos saludables. Para combatir la obesidad y el sobrepeso, la ministra de Sanidad ha dicho que insistirá para que dentro del horario escolar se incorpore una hora al día de ejercicio físico. Hoy, en ¿Qué me pasa, doctor?, conoceremos en qué consiste la medicina integrativa. Un nuevo concepto para cuidar nuestra salud, que utiliza la medicina tradicional y la natural, además de poner especial énfasis en la alimentación de los pacientes. ¿Qué te parece este asunto? Pues muy preocupante, sinceramente, porque a veces los padres dejamos un poco de lado lo más sano pues por las prisas, porque estamos desorbitados con tantas cosas y decimos lo primero que pillamos. Y acostumbramos a los niños muy mal. A mí me gustaría preguntarle al doctor Tinao si la medicina integrativa también sirve para los niños y, por ejemplo, para el caso de la obesidad infantil. ¿Hay tratamiento para ellos dentro de este tipo de medicina? La medicina integrativa es una medicina que en la edad infantil tiene unos resultados excepcionales. Si me permiten, explicaré rápidamente por qué. En medicina integrativa no actuamos con el enfrentamiento anti. Muchas veces la medicina utiliza antis, ¿verdad? Antinflamatorios, antihipertensivos, antialérgicos, antinfecciosos. Hacemos una medicina de combate. La medicina integrativa solamente utiliza esos recursos en aspectos y en momentos muy concretos. ¿Qué hace la medicina integrativa? Le da al organismo los recursos que tiene, que tenemos nuestro fantástico cuerpo, nuestra fantástica fisiología, para recuperarse. Claro, en un paciente joven, es un paciente no intoxicado, es un paciente que viene sin otros problemas propios de una vida larga y la recuperación es fantástica. ¿Qué enfoque hace en un paciente con obesidad infantil? Francamente es sencillo, pero lo más complicado a veces es el entorno, el entorno de la familia y el entorno de los amigos. De todas maneras, en este asunto, usted sabe que lo más importante de los médicos es quitar el dolor. Y uno de los dolores de la mujer española y de la mujer occidental en este momento es la fibromialgia, que además cursa con depresión y cursa con muchas otras alteraciones, y que se parece a la fatiga crónica. Vamos a ver este informe y usted me cuenta qué hace usted en estos casos. La fibromialgia es un síndrome que produce dolores generalizados, cansancio crónico y otros síntomas muy variados. Fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud hace casi dos décadas. En España, alrededor de 800.000 personas, en su mayoría mujeres, sufren esta enfermedad, que además está relacionada con otros problemas como insomnio, dolor de cabeza, depresión y ansiedad. La fibromialgia tiene un gran impacto sociosanitario, no sólo porque cada paciente genera cerca de 20 consultas al año, sino porque además provoca un alto absentismo laboral. Aún no se conocen las causas exactas de este trastorno y sigue siendo una enfermedad difícil de diagnosticar, que afecta a la vida personal y emocional de los pacientes. La medicina integrativa ofrece una nueva forma de diagnosticar y tratar la fibromialgia, y otros trastornos similares como el síndrome de fatiga crónica. Algunas de las claves son reducir factores como el estrés y controlar la dieta. Bueno, pues llega un paciente, mujer, con fibromialgia, la consulta, el otortinado, y llega allí a su consulta. ¿Y usted qué hace? Nosotros en la primera historia clínica valoramos el que la paciente nos cuente su película. Es muy importante el conjunto de acontecimientos. La subjetividad, lo que ella siente. Sí, no solamente lo que ella siente, sino cómo se producen los acontecimientos hasta que se desencadena el cuadro fibromiálgico. Porque todas estas enfermedades tienen fenómenos gatillo. Y eso es importante. ¿A qué llama fenómenos gatillo? Pues, por ejemplo, mucha gente podía haber tenido un problema infeccioso y pasó desapercibido. O tuvo una determinada crisis emocional, pasó desapercibida. Es curioso porque en el mundo del deporte, los jugadores de fútbol tienen gripe, una gripe, y a la semana siguiente juegan, ya se ha recuperado de la gripe, y tiene un problema muscular. Por ejemplo. Un esguince. Y es que, claro, el músculo ese ha recibido el impacto viral y ese músculo se ha alterado y no está con la flexibilidad que tenía antes. Y la gente no se da cuenta que no es que se cure de la gripe y se pueda jugar otra vez. Es que hay otras cosas que siguen funcionando. ¿Qué hay que recuperar? ¿Está de acuerdo? Perfectamente. Y ese enfoque que explicas muy bien, se traslada también al enfoque de la fibromialgia. A los pacientes con fibromialgia hay que valorarles muy bien cuál es su estado de su intestino. Fíjate que es muy normal encontrar problemas de trastornos del ritmo intestinal. Lo cuentan un gran volumen de pacientes. Hay que valorar su estado hormonal. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué tantas fibromialgicas tienen un cuadro de hipotiroidismo asociado? Y generalmente un hipotiroidismo autoinmune. Otro aspecto que hay que valorar es la carga viral. No se valora cómo están los virus, cómo está el Epstein-Barr, el citomegalovirus. A lo mejor la paciente tuvo una mononucleosis infecciosa y pasó desaparecida. ¿Y eso desencadena ese cuadro, cree usted? No podemos llegar a decirlo tanto, pero sí que es un factor que está ahí. ¿Qué hace la medicina integrativa? Todos esos elementos los identifica y trata de sosegar la presión sobre el sistema inmunológico y, por lo tanto, lograr o tratar de mejorar la calidad de vida sin recurrir a más analgésicos, más hipnóticos o más antiinflamatorios. Bueno, vamos a nosotros, una vez que le hemos preguntado esto, tenemos que acudir de nuevo a la calle y decimos ¿cree que se puede prevenir o combatir enfermedades mediante la alimentación? Esta es la pregunta que hemos hecho. Creo que es determinante realmente para prevenir enfermedades. Yo sí creo que se come muy insano y no nos damos cuenta realmente de lo que comemos. O sea, comemos carne y pescado indiscriminadamente, independientemente de la cuestión ética de comer animales, es que esos animales están engordados con productos químicos que, por supuesto, nosotros realmente los estamos absorbiendo. Sí, creo que es determinante. Evidentemente creo que sí, que la alimentación natural y una forma sana equivale a prevenir enfermedades y una vez teniéndolas, creo que también puede ayudar a no agravar la enfermedad. Pues yo pienso que es cierto que, dependiendo de lo que comemos, así somos, entonces es interesante que tengamos una alimentación sana porque puede repercutir en una vida sana y en evitar enfermedades a largo plazo. Por supuesto, a mí me parece que la alimentación es más importante que a lo mejor estarte curando con los medicamentos. La alimentación es fundamental, eres lo que comes muchas veces. Yo creo que más bien prevenirlas, más que combatirlas. Previenes, pues por ejemplo, tenemos el caso de la obesidad. Si comes muchas grasas, mucha bollería, pues claro, la obesidad, el colesterol. No digo que las vayamos a curar, pero que sí, por lo menos, las podremos prevenir. Doctor Tino, hoy hay una cosa que me llama mucho la atención y es la excepción médica que hacen muchos doctores de que el intestino es un segundo cerebro, que es como una aduana policial que dice, tú para arriba, tú para abajo. Va eliminando, digamos, gente infecciosa por donde debe y los nutrientes, pues para todo el cuerpo, la parte que necesita. Pero, ¿realmente es verdad que esto puede llegar a ser así? Es decir, ¿y que la alimentación contribuya tanto a que el intestino funcione bien y el cuerpo en general? No hay salud global sin salud intestinal. Eso debe ser un axioma, a pesar de que quizá nuestros queridos compañeros no lo asuman en su totalidad. Pero, desde la medicina integrativa, eso se tiene como un pilar. O sea, doctor, hay que volver al aceite de oliva, al pan, al tomate, a las buenas materias primas, pero, ¿realmente el aceite de oliva, con lo que nos puede gustar, puede influir en inflamatorio, puede ayudar a prevenir el cáncer, como se suele decir a veces? Hay muchos estudios rigurosos, publicados en revistas científicas, que señalan la importancia que tiene una buena dieta equilibrada, antiinflamatoria y regularla calóricamente. El equilibrio es lo fundamental. Es muy curioso porque Olvido Macías ha preguntado una de las bases en las que usted trabaja, por lo que yo he visto. Analíticas para ver esos micronutrientes, esas sustancias, esos cofactores que influyen en el organismo, claro, porque, efectivamente, si falta la dopamina hay Parkinson, pero si falta el cromo, hay problemas en la insulina. O si falta el zinc, los antioxidantes no funcionan. Usted mira como diciendo, ¿y usted dónde me ha salido? Es que yo eso me preocupa mucho. O sea, yo he descubierto la medicina integrativa porque cosas que me explicaba por este tipo de cuestiones, usted tiene la respuesta. Pero hemos preparado un asunto que me interesa mucho. Es la relación, precisamente, entre obesidad y tiroides. Hoy, en ¿Qué me pasa, doctor?, hablamos de la medicina integrativa. Una nueva especialidad que trata con éxito diferentes enfermedades, aunando la medicina convencional con la natural. Una técnica que garantiza resultados eficaces para los pacientes con obesidad y sobrepeso. Tratamientos personalizados y adaptados a cada caso, con dietas específicas, apoyo psicológico y programas de educación nutricional. Las enfermedades del tiroides también son una de las patologías a tratar mediante la medicina integrativa. Se calcula que hasta un 14% de la población, sobre todo mujeres, sufre algún tipo de problema tiroideo. El más común es el hipotiroidismo, que se produce cuando esta glándula no segrega suficientes hormonas o estas no actúan correctamente. Lo contrario sucede en el hipertiroidismo. La medicina integrativa no solo es eficaz en el diagnóstico y tratamiento, sino que también analiza otros factores, como el tipo de alimentación, que pueden afectar al desarrollo de la enfermedad. Yo estoy de este lado, no estoy de aquel lado de Olvidos Macías. Lo que pasa es que es tan fundamental porque representa un poco lo que nos preguntan de la calle. Y en la calle, precisamente, hay estas preguntas para usted. Vamos a ver si las podemos contestar. Es cierto que hay alimentos que engordan unas personas y otras no. Luego lo único que yo tendría duda es saber si existen algunos alimentos o algo que ayuda a prevenir el cáncer y si existe o no y saber cuáles son. Eso estaría muy bien también. Lo que pasa es que, claro, es algo tan dificilísimo que todavía hoy los médicos y científicos no han inventado una cura completa, pero bueno, así me gustaría saber. Tengo una amiga que se ha hecho un test de intolerancia a los alimentos y me gustaría saber si son eficaces. Bueno, pues son tres preguntas. Empezamos por la última. ¿Son fiables los test de intolerancia a los alimentos, doctor Tinao? Los test de intolerancia a los alimentos han tomado un gran volumen en los últimos años. Importa más la interpretación que hacen los médicos y los procedimientos a usar. Y luego también es muy importante saber que tienen que estar vinculados a los síntomas. Hemos visto pacientes en donde les han restringido enormemente las posibilidades de comer y les han dejado desasistidos. ¿Y qué alimentos, es lo que han preguntado, qué alimentos usted cree que pueden ayudar a prevenir el cáncer? Una dieta antiinflamatoria es la dieta que es esencial para prevenir el cáncer. ¿A qué me refiero con dieta antiinflamatoria? Es una dieta muy cercana a la famosa dieta mediterránea. Pero hay que tener cuidado. En España ya pocos hacen dieta mediterránea. La dieta mediterránea pertenecía casi a nuestros padres o a nuestros abuelos. No, no, pero Olvido Macías en su casa y en el programa donde ella trabaja con Carlos Herrera llevan la dieta mediterránea a la Jatabla, sobre todo lo del jamón. Sí, 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 los 10 mandamientos van por ahí. Sí, sí. Pero tiene que ser el buen jamón. Sí, claro, hombre, el buen jamón, claro. Bueno, hoy sale una noticia de que la alimentación de algunos cerdos en España con determinados tipos de alimentos hacen que el jamón pueda ser mejor para la nutrición. Hoy es la noticia. Estaba hablando de la posibilidad de que tengan ácido lironérico en los componentes que tomen el propio cerdo, ¿no? Claro. Y claro, porque esto es un ciclo, ¿no? Efectivamente, es un ciclo. No solamente... A la medicina integrativa cuando habla de nutrición, nuestros nutricionistas, por ejemplo, les asesoran, les informan a los pacientes cómo comprar. Porque el paciente también debe aprender. En medicina integrativa, y no lo hemos hablado, el rol del paciente cambia. No es un paciente pasivo, es alguien que toma partido por sí mismo y pone acciones en el futuro. Toma partido porque, primero, yo para conseguir la medicación con ese paciente que yo le llevé, tuve que ir a cinco farmacias y no la encontraba. Hasta que al final encontré la medicación. Y son medicaciones que vienen en envases como cualquier otro. No, no, eso es verdad. Y luego, es una maravilla, porque cada uno tiene unos componentes... Hasta semilla. ¿Semilla de qué era? Lo que recetó, semilla de algo recetó usted. Me sorprendió, ¿no? Es muy curioso. Y hay laboratorios específicos para este tipo de tratamientos. Pero nos han preguntado, ¿hay ciertos alimentos que engordan? Dice, a unas personas y a otras no. ¿Qué hace usted en esos casos? Es la pregunta que le han hecho. Eso merecería un cierto tiempo, no sé si lo tenemos. El concepto de que hay alimentos que engordan es falso en relación a la cantidad. Una dieta restringida en cantidad junto a un determinado tipo de actividad física no es el mismo escenario que alguien que come lo mismo y es sedentario. Entonces, eso es lo primero. Hay alimentos que a algunas personas les engordan más que a otras. Eso sí. Porque hoy en día, gracias a los estudios de genética de la obesidad, sabemos que, por ejemplo, los llamados ahorradores son personas que antes decían, oiga, es que a mí el agua me engorda y nosotros al principio no lo creíamos. Y esto hoy en día, con estos nuevos estudios, lo sabemos. O sea, que más que alimentos hay personas y cantidades. Bueno, lo que quieras, porque vamos a ir rápidamente con las conclusiones. Bueno, pues a mí una duda que tiene que ver con el bolsillo. Hemos visto que tiene muchas posibles de este tipo de medicina, pero es cara. Esos medicamentos que dice el doctor Beltrán, ¿son caros? ¿Es muy caro el tratamiento? Yo siempre que me hacen esta pregunta, respondo de la misma manera. ¿Qué valor tiene la salud? Bueno, nos deja la pregunta nosotros. Estamos aquí por eso, porque tiene un valor infinito, como es también infinito el conocimiento que transmitimos aquí cada semana para que la gente pueda tener el bien más preciado. Fíjese usted que mañana haremos un programa sobre felicidad y es imposible sin la salud. Pero, en fin, en cualquier caso, ¿cuáles son, en este momento, sus conclusiones? ¿Cuáles son sus conclusiones? Después de haber estado prácticamente todo este tiempo en el espacio, hablando de los distintos aspectos, hemos tocado todos los matices, sabemos que estamos hablando de un todo en el cuerpo humano, ¿cómo definiría usted, como conclusión, para los oyentes y espectadores, qué es la medicina integrativa? Bueno, en primer lugar, es muy importante que las personas conozcan este nuevo enfoque de la medicina. Desde ese punto de vista, tengo que agradecerte el poder hablar de medicina integrativa a la gente que te escucha. En segundo lugar, al conocer el concepto, la gente se acercará y verá que tiene otras nuevas posibilidades de enfrentarse, sobre todo, las patologías crónicas. En tercer lugar, es muy importante que la medicina empiece a aceptar el cambio. Va a haber un cambio en los enfoques, en el tratamiento de los pacientes en el futuro. Nos encontramos con dos situaciones que trascienden a la medicina. Una es la cronificación de la sociedad y otra es el envejecimiento progresivo. Y la medicina tiene que hacer algo para enfrentarse a este nuevo modelo epidemiológico. Muy bien. ¿Alguna conclusión de todo lo que hemos aprendido? La conclusión es que parece muy llamativo, pero ¿no es complicado todo ese tratamiento, toda la sensación de que hay que hacerse miles de pruebas? Yo tenía un profesor fantástico que cuando éramos jóvenes y pedíamos un espectro electroforetico, él desde atrás se le oía decir, ¿y por qué no empiezan con un análisis elemental de sangre? Bien, bien. Bueno, es una buena respuesta. En cualquier caso, muchas gracias, Olvido Macías. Gracias. Doctor Tina, enhorabuena. Ha sido usted el médico español que me ha introducido a mí después de más de 30 años de medicina en el mundo de la medicina integrativa y eso se lo agradezco. Y a todos ustedes indicarles que los nuevos caminos que vemos a lo largo de nuestra vida se los vamos avanzando. Pero hay noticias que no aparecen como un elemento de la actualidad, como un suceso científico o un avance en las investigaciones biomédicas. Aparece en el devenir diario en nuestras vidas. Y por eso hoy quería presentarles al doctor Tinao, un hombre que defiende la medicina integrativa, que es la que entiende al organismo y al ser humano como un todo. Por eso, las autoridades sanitarias están empezando a ver que las personas mayores que tienen muchas enfermedades de una parte del organismo y de otro, las integran en lo que se llaman enfermos crónicos, que es una nueva forma de tratar los que consumen el mayor número de medicamentos. Por eso la medicina integrativa, cuando nos trata como un todo, es capaz de llevarnos a una solución en la que se tienen en cuenta todos los factores. Ya saben, www.medicinaintegrativa.com. Allí encontrarán también nuevas soluciones. Muchas gracias y hasta mañana.